Siempre lo mismo con estos curnas ¡Adiós le daba un peso a Groban! No sé quién seas, pero has puesto mis momentos más vergonzosos Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda Abandono en el barco Chase, 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 maten a todos Bien, Flugo, dale, Flugo la p*** que dispara Dale, saltá, boludo, tenés otro stack, me estás jodiendo Espectacular, portentoso, Slow para adelante Cuánta fe, cuánto optimismo, busca la kill, se pone de oro Va a seguir con mea, lo bueno, pero Slow es buenísimo En qué momento, en qué momento, no te lo puedo creer Aprende algo, Fromu, aprende algo, Spik Aprendan algo todos los soportes chotos del mundo F***le la contra y ojo con la diana de follo que intenta iniciar Warangelo, que lo enabora, no lo puedo creer, amigo ¿Qué te esté haciendo? Vení, enamorate de esta, le dice Warangelo, Warangelo, que sigue, asesina a tu duble Esto no te mira, vení, 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 vení Que dame un peso, le dice Warangelo, usted está jugada Warangelo, usted está jugada 5 mil de día para comprar tiempo Sí, lo hicieron, lo hicieron, tienes que pelear Es ahora, Archer, él es penta Dame el penta de Archer, amigos míos Lleguen de la pelea Camilo, ultea para adelante Se arrepintió instantáneamente Pero Camilo, dale, amigos, ven para adelante Por favor Viene la acción, amigos, amigos Vamos a ver si finalmente Archer va a solucionar el quilombo Mentira, se paró en el Stun del Víctor Mamita querida Va Horus para adelante ¡Pero Camilo, deja de mirar! ¡Camilo! Me estás tilteando, Camilo, Coca, me estoy tilteando Van a revivir los ADC Camilo, deja de mirar Ayúdalo, gracias, Camilo Sí, Camilo, sí, me pareció Curarse ¡El Nexo! ¡El Nexo! ¡El Nexo! ¡El Nexo! La pasó a muchos millones ¡Nanana! Y Guarita se va a meter en un quilombo terrible Porque le robaron la ulti al Malfin Lo van a enganchar, lo van a reventar A Guarita le están dando, ¿sabes qué? Un bautizo de Mitleiner Caragren Muy agresiva que se pone la escuadra argentina ¡Nate! ¡Cuidado correbaiteo! Cuando vemos que esto recién empieza Y pinta bardo ¡Uf! ¡Pero qué! ¡No! ¡No! ¡Lo que pega! ¡Lo que pega! ¡No tiene name! ¡La p*** madre! ¡No puede ser! ¡Siempre lo mismo con estos junglas! ¡Uy! ¡Dinitri! ¡Maravilloso! ¿Qué le pasa a Grell con los Sniper? ¡Los dejó en All Night! ¡Alguien los vaya a buscar! ¡Ah! ¡No se lo llevó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chao! ¡Nanana! ¡Pues! ¡Pues! ¡Tenemos una llana! ¡¿Eh?! ¡Oh! ¡Rely! ¡Chana top! ¡Chana top! ¡Rely! ¡Llana top! ¡Desaparece! ¡Está escondido! ¡Sote que quiere seguir la pelea! ¡Se va a devolver con la definitiva! ¡En el uno contra uno! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¿De dónde salió? ¡What the fuck! ¡Cuántos vemos! ¡Nadie le daba un peso a Glovan! ¡Nadie le daba un peso a Glovan! ¡Nadie un peso, hermano! ¡Pero bueno! ¡Por lo menos solamente se muerto! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Y una pausa de 30 minutos! ¡Déjame abrir League of Legends! ¡Relyx se viene una urn! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Hay algo! Pongo a hacer una petición en Change.org para que Cinco Kids se cambie el nick a Cinco Pibes. ¡Oh! ¡Qué opinan la gente! Wait, what? ¿What? ¿Eh? ¡Hola! ¡Oh, my God! ¡El camarógrafo! ¡El camarógrafo es malísimo, men! O sea, yo no tengo miedo de decir estas cosas. ¡El camarógrafo es muy malo! De hecho, desayuné en chinga. Desayuné en el baño. Así se los pongo. Desayuné mientras hacía del baño. Tremendo. Llega Camilo. Dice, confíen. Yo te veo la p***. ¿Dónde va Camilo? Y desgracias. ¿Maybe Grell está usando la gorra por eso? ¿Puede ser? ¿Puede ser que la luz del estudio esté muy brutal? Está utilizando la gorra porque quiere transmitir facha a Relic. Deja de decir mamadas. Se está poniendo la media. Se está poniendo la media. Se está poniendo la media. ¿Verdad? Manta Raya está concentrado. Se pone la media derecha. Media derecha. Viene. Atención que se va a poner la media. ¡Ojo! Que acaba de entrar. ¡Cerra la puerta! ¡Cerra la puerta! ¡Cerra la puerta! Esto es una de las victorias que tú ganas y estás triste. Yo tuve juegos así. Tú ganabas y te sentías como una m***a. De lo mal que jugaste. Iban a llegar a casa y van a tener una charla y el coach probablemente los regañe y les digas que son una m***a todo. Bueno, en su última parte quizás no. Los que quieran caerse trompadas con... Claro, que se tengan bronca en serio, amigo. Que haya bronca en serio. Yo no puedo caer a trompadas con D-Boy. ¿Pero por qué? ¿Vieron el countdown? ¡No mames, man! ¡No mames! ¡No p***as mames, bro! ¡Once minutos, men! Los pelados usan shampoo. ¿Para qué? Los pelados... La barba, boludo. Los pelados usan bleu. Pero escuchá, escuchá. Vos tenés cuero cabelludo que necesita ser tratado por más que no haya pelo. ¿Entendés? Entonces, tenés que estimular ese cuero cabelludo. Es como lavarte la rodilla. En el cuero cabelludo te lo lavas con jabón. No te pones shampoo en la rodilla. ¡Pero escuchá lo que vís! Yo sé que estás viendo el stream editor de LLA. No sé quién seas, pero has puesto mis momentos más vergonzosos. No sé quién seas, pero algún día me voy a enterar. Me voy a enterar, vas a ver. Algún día me voy a enterar y me la voy a cobrar. Me voy a enterar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!